Es un evento de divulgación científica en la cual invitamos a investigadores de los diferentes centros de investigación de Barcelona a los bares para que expliquen la investigación que hacen. De esta forma es una forma muy sencilla de acercar la investigación y la ciencia a las personas, ya que tanto los investigadores como los ciudadanos están muy cómodos en un bar. Ilustraciencia es un premio internacional que premia y divulga la importancia de la ilustración científica. Hemos hecho hasta ahora cinco ediciones y lo que hacemos es convidar la gente interesada en el mundo de la ilustración científica a mostrar su trabajo. Es un proyecto que comenzó el año 2013 con la intención de dar información, reportajes y comentarios de opinión y análisis sobre los temas más destacados de la actualidad ambiental alrededor del mundo. Somos un grupo de científicos en activo, científicos que hacen ciencia, con proyectos o haciendo el doctorado, que en un momento dado nos vamos a coincidir para divulgar la ciencia de una manera una mica especial, anant más allá de la típica xerrada de divulgación y pasando a monólogos, monólogos de humor, que expliquen contingut científico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!